Acá tenemos un ejercicio que tiene un componente conceptual, hay que simplemente dejarse llevar por lo que plantea, interpretar, razonar, ver de esas alternativas cuál cumple y basado en ello concluir la respuesta correcta, teniendo claro qué te están preguntando. Pausa el video para que lo hagas por ti mismo y luego comparamos. ¿Listo? ¡Comenzamos! Un ejemplo de esa sucesión, ¿cuál sería? ¿De cuál sucesión? Una sucesión es monótona, creciente, si se cumple esa condición. ¿Cuál condición? Mira, que el término A de N más 1 sea mayor que el término A sub N. ¿Cómo así? Imagínate que N es 5. Si N es 5, es el quinto término. El quinto término, que es A sub 5, y aquí si pones 5, haría 6. Quiere decir que el término 6 es mayor al término 5. ¿Qué significa esto? En el fondo es, atención, no importa dónde tú te ubiques, si este es tu A sub N, el que le sigue es N más 1. Es que el que le sigue va a ser mayor a la anterior. Si te paras acá, es mayor a la anterior. Si te paras acá, es mayor a la anterior. Que sea monótona, creciente, significa que a medida que vas avanzando en la sucesión, los resultados van subiendo. No se mantienen constantes, ni va bajando, sino que van subiendo eternamente. ¿Cuál de esas cuatro expresiones te permite a ti que vaya subiendo? ¿Qué te invito yo? Pues métele el número a eso. Particulariza. Métele un valor y ve cuál cumple esa condición. Vamos a suponer que N es 2. Si N es 2, N más 1 sería 3. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que tú necesitas. Entonces, en la alternativa A. La alternativa A, ¿qué nos dice a nosotros? El valor de N menos 1 sobre N elevado a quién? A la menos 1. Tú puedes reescribir esto, para empezar. Tú puedes trabajar también reescribiendo las opciones, si quieres, para no estar sustituyendo tanto. Si tú colocas acá, por ejemplo, N, que es 2. 2 y 2. Y sacas la cuenta, tienes que ver cuál es el resultado para N igual 2. Y para N más 1, que es 3. Vas a colocar 3 y 3. Y vas a sacar la cuenta y comparas sus valores. De acuerdo, de hecho, esto por tener potenciación elevado a la menos 1, sería básicamente N menos, esto al final, N menos N elevado a la 1. Y N menos N, eso es igual a 0. Esa primera expresión siempre es constante. Para cualquier valor de N, el resultado va a ser 0. Entonces, no es una monótona creciente, sino que es constante todo el tiempo. ¿Quieres ver que es verdad? Mira, ¿qué pasaría si tú colocas en N igual 2? Si colocas ahí 2, sería 2 menos 1 medio elevado a la menos 1. Sería 2, esto ya es aritmética, no es álgebra. 1 medio a la menos 1 sería voltear el 1 medio, que haría 2, y 2 menos 2 es 0. Te dije que daba 0. ¿Qué pasa si N es 3? Si N es 3, tú colocas acá, y acá el valor 3, 3 menos 1 tercio. 1 tercio a la menos 1 es 3, y sería 3 menos 3, y mira, queda 0. No es monótona creciente porque los resultados son iguales. Entonces, la alternativa A se descarta. ¿Cuál es mi invitación? Tú puedes probar con las opciones que puedan verse más cómodas. Mira que la B y la D son más cómodas, entre comillas, que la C. Si tú agarras y pruebas la B y te da que es monótona creciente, ya, esa es la respuesta correcta. Es decir, que el resultado cuando colocas el 3 es mayor al resultado que cuando colocas el 2. ¿De acuerdo? O la D, si pasara, por ejemplo. Eso simplemente te ayuda a concluir y dejas la C de última. Esas son estrategias para que tú simplemente digas, bueno, de aquí cuál es la que te sirve y cuál es la que no. Entonces, ahora bien, si probamos en la opción B, si N es igual a 2, mira que la opción B dice que el valor de N, que es 2, le vas a restar 1 sobre el valor de N, que es 1 medio. Que quedaría 1 medio. ¿Sí? Entonces, a 2, si le restas 1 medio, ¿cuánto daría? Puedes hacerlo con decimales, con fracciones, como te sientas cómodo. 2 por 2, 4, menos 1, daría 3. Esto daría 3 medios, que es 1.5. Que es el siguiente término, colocando el 3, 3 menos 1 sobre 3, 3 menos 1 tercio. Mira que quedaría 3 por 3, 9. Bueno, aquí no es necesario volver a escribir, pero vamos a hacerlo para mantener la secuencia de arriba. 3 por 3, 9, menos 1, daría 8, 8 tercios. ¿Cuánto es 8 entre 3 y cuánto haría 3 entre 2? 3 medio es 1.5. Eso sí está claro. 3 medio es 1.5. ¿Cuánto sería 8 tercios? Si 8 tercios da más de 1.5, está creciendo. Si da menos, no es creciente, sino decreciente. ¿Ok? Entonces, 8 dividido 3. Si lo divides acá, daría 2 por 3, 6. Al 8, te faltarían 2. Mira que es 2 coma algo. Ya es mayor que 1.5. Entonces, básicamente, si este es 2, colocando aquí el decimal, agregamos acá un 0. Daría 6 por 3, 18. Al 22, da por ahí, redondeadito, 2.6. Entonces, aquí hay un crecimiento. Si esto es 4, 4 menos un cuarto, 5 menos un quinto, 6 menos un sexto, todos esos valores van a ser un valor pequeño, pero van a ir siempre uno más grande que el anterior. Por lo tanto, la alternativa B es creciente, monótona creciente, porque siempre el término siguiente va a ser mayor al anterior. Y por ello, esa sería la respuesta correcta. ¿Qué te invito yo? A que utilices la opción C o la opción D, hagas las pruebas y te vas a percatar que no son monótonas crecientes. Te invito a que hagas la prueba por ti mismo. Prueba con valores de N, tanto en la opción C como en la opción D, para que te percates que el término que sigue va a ser menor al término previo. Y de esa manera, engranas bien los conceptos. Nos vemos en el siguiente ejercicio, entonces. Chao.